¿Quieres lucir unas pestañas largas y bonitas en un minuto? Acompáñame, que te enseño. Solo necesitaremos escoger un par de pestañas, ya sean de esquinas para las más clásicas o largas para las más atrevidas. La clave será nuestro pegamento de pestañas. Necesitamos uno que sea fuerte y que sea transparente. Yo suelo usar, por ejemplo, el Last Glue de Catrice, pero tenéis muchísimas opciones. Aplicaremos una fina línea de pegamento a lo largo de toda nuestra pestaña, pero sobre todo nos centraremos en los extremos. Para colocarte tus pestañas postizas puedes usar tus pinzas o tus propias manos. Debemos agitar la pestaña para que poco a poco se vaya secando el pegamento, pero cuidado, nunca soples la pestaña, porque esto va a mandar tus gérmenes de la boca hacia tu pestaña y no queremos eso en tu ojo. Hora de la verdad. Apoya tus pestañas postizas lo más cerca de la línea natural de tus pestañas y ayúdate de la pinza para posicionarla. Y listo, repite lo mismo en el otro ojo y ya no tienes excusa para lucir unas pestañas bonitas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.